El hierbero, hoy plantas nativas de Chile. El boldo, crece desde la provincia de Limarí hasta el lado sorno. Es un buen digestivo, ayuda para los problemas de estreñimiento. También es un sedante y un depurativo. El canelo, este es el árbol sagrado de los mapuches. Es un tónico estomacal que combate el reumatismo y los trastornos circulatorios. Además, funciona como un excelente desinfectante y cicatrizante. ¡Au! Matico, su origen es sudamericano, endémico de Chile, Perú y Argentina. Ayuda a todo tipo de cicatrización, ya sean heridas internas o externas. El quillay, es un árbol propiamente chileno. Crece entre coquimbo y mayeco. Es de efecto expectorante para la bronquitis y también sirve como cosmético capilar.